Estimados amigos, inauguramos nuestro espacio presentándoles a Eloisa Díaz. La educación es la salvación de la mujer. Tenía 15 años cuando temblorosa recorrí los pasillos de la Universidad de Chile. Sabía que mi osadía podía ofender a los señores habituados a vernos en menesteres más cotidianos. De dado estaba a la mujer chilena franquear el umbral sagrado del augusto Templo de las Ciencias. Pero ya habían pasado cuatro años de la aprobación del Decreto Amunategui del 1887 que nos permitía a las mujeres cursar estudios universitarios. Y algo dentro de mí me impulsaba a probar, a luchar por mi sueño. Era un tiempo en el cual se nos enseñaba a leer, escribir, contar, bordar y rezar. Mi madre, Carmela Insunza, me sostuvo y apoyó. Mi madre, pobre madre mía, tuvo que acompañarme a las clases, pues las mujeres decentes no andaban solas por la calle ni en lugares públicos. Mis primeras clases fueron de gran emoción. Me segregaron, sí, pero no los culpo, pues siempre los pioneros aparecen como seres extraños, y más aún si son mujeres. Mis estudios fueron en temas inherentes a lo femenino, y aún así hubo ocasiones en que, separada de mis compañeros por un biombo, seguí algunas lecciones. Hoy suena escandaloso, pero en aquel tiempo no lo era. Fui astuta, claro. Avalé mis deseos de estudios apelándome a los argumentos que más interesaban a mis interlocutores. La crianza de los hijos. Señores, qué mejor que una mujer sepa cómo cuidar la salud de sus propios hijos. Fue así como cursé mis estudios de ginecología. Fui la mejor alumna en clínica médica y obstetricia. El 3 de enero de 1887, obtuve mi título profesional. Tenía 21 años y era la primera mujer chilena y sudamericana en obtener este título. Comencé a trabajar en el Hospital San Borja, luego vinieron las clases en la Escuela Normal de Preceptores del Sur. En el Congreso Científico Internacional de Medicina e Higiene de Buenos Aires de 1910, por mi trayectoria y aportes a la medicina, me nombraron Mujer Ilustre de América. Como directora del Servicio Médico Escolar de Chile, impulsé beneficios que hasta hoy perduran. El desayuno escolar obligatorio, la vacunación masiva y la lucha en contra del alcoholismo. Impulsé reformas innovadoras para la época. La creación del servicio médico dental en las escuelas, fundación de jardines infantiles, implementación de policlínicas dirigidas a las personas de menores recursos. Espero que declaro que no he perdido instruyéndome y que no he rebajado mi dignidad de mujer, ni torcido el carácter de mi sexo. Mi osadía persiste, dirán ustedes, al presentarme en primera persona. Pero es así como he logrado llevar a cabo mis sueños, porque a pesar de conocer mis limitaciones, también he sacado el mayor provecho a mis aptitudes. Fue así como me convertí en pionera. En 1950, en el Hospital San Vicente de Pol, a los 85 años, cerraba sus ojos, tal vez sin magnificar lo suficiente su gran legado. Eloisa Díaz Insunza es parte de grandes mujeres chilenas.